Archivos Miedo Pero, ¿qué harías si te digo que el próximo 29 de julio será el día del juicio final? Probablemente pensarías que se tratara de una broma Tal vez te encuentres en el esplendor de tu vida, viviendo los mejores momentos Pero si la fecha llegara y nuestro planeta se destruiría Lo más probable es que nadie podría hacer absolutamente nada Es por eso que Archivos Miedo te presenta 29 de julio del 2016, el día del juicio final ¿Te has imaginado cómo será el fin del mundo? Existen muchas teorías sobre esto Las cuales explican cómo sería ese terrible día Todos suponen que será verdaderamente terrorífico Algo que la humanidad no puede ni siquiera imaginarse Aún así, se ha especulado mucho sobre ello Y es que a lo largo de la historia, muchas veces se ha dicho que el fin del mundo se acerca En algunos casos, incluso dan fechas exactas Durante el año 1999 Se creyó que al pasar al nuevo siglo El mundo se destruiría Como no sucedió Se pensó que sería hasta el año 2001 La realidad es que los que predijeron el fin del mundo para esas fechas Nunca pudieron explicar qué teoría o análisis Lo llevó a tal conclusión Y sin más, pasaron otros años Hasta que llegó el 2007 Cuando Shelby Corbett, una supuesta teóloga Dijo que Cristo venía al mundo por segunda vez Con el tiempo, se supo que todo era una campaña publicitaria para vender su libro Durante el año 2008 Nuevamente corrió el rumor de que sería el fin del mundo En esta ocasión lo propuso Ronald Wayland Fundador de la Iglesia de Cristo Él escribió en uno de sus libros Que para el año 2008 El mundo se acabaría Pero como esta predicción no se cumplió Ronald perdió a muchos seguidores Pasaron unos años más Y durante el 2011 La Iglesia Christian Worship Here De Canadá Pronosticó que ya habían pasado 7000 años Después de la inundación donde Noé Anduvo por el mundo con su arca La fecha exacta de esto Era el 21 de mayo del 2011 Pero tampoco el fin del mundo llegó La última vez que supuestamente Era el día del juicio final Fue durante el año 2012 En esta ocasión se decía que de acuerdo a las profecías de los mayas El mundo se acabaría el 22 de diciembre Al final Se llegó a la conclusión de que dicha profecía No se refería literalmente a que el mundo se colapsara Y todo cuanto existiera se destruyera Más bien la profecía de los mayas Tenía que ver con el cambio de era Y el florecimiento de una nueva realidad Donde los seres humanos seríamos más conscientes De que somos partes de un único organismo gigantesco Que es nuestro planeta Tierra Como te podrás dar cuenta Ya muchas veces Se ha dicho que el mundo está próximo a destruirse Y no ha sucedido nada Pero en esta ocasión Podría hacerse realidad El mayor temor de la humanidad Y tú Estás preparado para rendir cuentas en el juicio final Y es que el famoso canal de YouTube End Times Prophecy Presentó un video Donde explica cómo será el fin del mundo Y allí Viviremos las consecuencias de nuestros actos Primero seremos sorprendidos con un cataclismo Donde la Tierra se agrietará y romperá Sin que podamos hacer absolutamente nada Millones de personas morirán Los volcanes explotarán Expulsarán lava Que destruirá hogares y la vida de personas Y la vida de todo organismo Que se encuentre cerca Veremos además Cómo la luna se pondrá roja como la sangre Mientras que varios terremotos Provocarán que las grandes ciudades Se reduzcan a nada El sol se pondrá negro Las estrellas se apagarán Y caerán cual si fueran hojas Las montañas se derrumbarán Sí Un futuro nada alentador Porque será el día de la gran masacre Caerá ceniza volcánica Además Bolas de granizo enorme Y de pronto Mientras el cielo se encienda Aparecerán cuatro arcángeles de la muerte Que avisarán la venida de Jesucristo Y así muchos muertos revivirán Luego Seremos divididos en dos grupos Las personas que se amaron a Jesús Toda su vida Y las que no Aquellos que con sus actos Dañaron a terceros Serán castigados E irán directos al abismo Donde su alma nunca descansará En medio de llamas ardientes Y de mucho dolor Ahora que conoces esta información ¿Tú qué opinas? ¿Estás preparado para el fin del mundo? Para nosotros Esta podría ser una simple teoría loca Como muchas más que ya hemos escuchado Pero ¿Qué tal si es verdad? ¿Tú qué opinas? Si te perturbó este video Dale like y compártelo Además Búscanos en Facebook Como Archivos Miedo Ahí podemos estar en contacto Y recuerda En nuestro Facebook De tu Cosmópolis Estamos regalando varios premios Entre ellos Un iPhone 6 Tú Puedes participar Estando en cualquier parte del mundo Además Es gratis Por el momento Es todo familia Saludos reflexivos Y muchas bendiciones Hola familia Dedicamos este video a Tania748 AnayeliGT GoTo97 Davis Mendoza Cristian Bernabé Miguel Mesa Noe Cruz G Alejandro Amayo Andrés Pérez Cisneros Y en especial a SemiCarletos81 Por ser la primera persona En comentar nuestro video anterior Llamado Personas que debían morir Y no lo hicieron Ya que sin ustedes Archivos Miedo No existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y esto es Archivos Miedo Nos vemos en el siguiente video Bueno Si no es que antes Se acabe el mundo Pero antes familia Les recuerdo Estoy en Japón Gracias por todo su apoyo Los invito a acompañarme En este viaje Siguiendo nuestros canales Marco Antonio C Mi canal personal Y Tu Cosmópolis Mi canal de curiosidades Y Misterios Además de Anime Maníacos Mi canal especializado En Japón Gracias por todo su apoyo Familia Por eso Ahí van a encontrar Varias transmisiones En vivo Y muchísimos regalos Los quiero familia Bye Hola familia Te gustaría ganarte Un iPhone 6 Un Samsung Galaxy S6 Una consola De videojuegos PS4 O una laptop HP Y lo más increíble Es que te entreguemos Tu premio en persona Wow 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 Wow